Bueno, en este tutorial vamos a aprender a instalar, configurar el router RT-AC68U de ASUS con el CD-DVD que trae de instalación. Ya hemos aprendido a usar otro, mi intención es que aprendáis a configurar distintos routers y que veáis que el proceso es similar, conforme vayan saliendo routers nuevos con nuevas características veréis que lo que habéis aprendido sirve para los nuevos routers y que tendré que aprender algunas cositas más de cosas nuevas que vayan saliendo, pero que el conocimiento básico ya lo tenéis, ¿vale? Entonces, hay dos maneras de instalarlo, una es manual, que ya lo hicimos ayer, y otra es con el CD-DVD que tiene un asistente, bueno, que nos puede reforzar un poco, facilitar la instalación. Vosotros vais a tener la imagen en el ordenador, la imagen la tenéis que cargar y el archivo ISO y nada, aquí tenemos ASUS, lo abrimos, tiene 688 MB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!